¡Ya van a ver! ¡Ada Lulio campeón otra vez! ¡Ya van a ver! ¡Ada Lulio campeón otra vez! ¡Que da Lulio! ¡Sos mi vida! ¡Gracias por esta alegría! ¡Hace falta mucho juego! ¡Van a ganar al primero! ¡Ya van a ver! ¡Ada Lulio campeón otra vez! ¡Ya van a ver! ¡Ada Lulio campeón otra vez! ¡Que da Lulio! ¡Sos mi vida! ¡Gracias por esta alegría! ¡A descansar mucho juego! ¡Van a ganar al primero! ¡Ya van a ver! ¡Ada Lulio campeón otra vez! ¡Ya van a ver! ¡Ada Lulio campeón otra vez! ¡Que da Lulio! ¡Sos mi vida! ¡Gracias por esta alegría! ¡Hace falta mucho juego! ¡Ada Lulio! ¡Sos mi vida! ¡Gracias por esta alegría! ¡Hace falta mucho juego! ¡Ada Lulio! ¡Ada Lulio! ¡Sos mi vida! ¡Gracias por esta alegría! ¡Que da Lulio! ¡Ada Lulio! ¡Ada Lulio! ¡Sos mi vida! ¡Gracias por esta alegría! ¡Hace falta mucho juego! ¡Ada Lulio! ¡Ada Lulio! ¡Ada Lulio! ¡Sos mi vida! ¡Gracias por esta alegría! ¡Hace falta mucho juego! ¡Ada Lulio! ¡Ada Lulio! ¡Sos mi vida! ¡Gracias por esta alegría!